En Argentina, el gremio de trabajadores bancarios comenzó un paro de 48 horas, lo que paralizó el sector financiero y complicó las operaciones del mercado cambiario y la disponibilidad de efectivo en cajeros automáticos. El paro se realizó en protesta por las políticas de despidos de miles de personas e implica que no habrá servicios bancarios hasta el próximo lunes 25 de abril. Los trabajadores exigieron incrementos salariales del 30%, garantías de estabilidad laboral y la inmediata reincorporación de sus compañeros de trabajo. Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, explicó que desde el arribo de Macri a la presidencia, miles de personas perdieron su trabajo. Las sedes centrales de todos los bancos públicos y privados se ubican en el centro de Buenos Aires, el cual amaneció tapizado de papeles en los que se exigía la defensa de la carrera bancaria y ratificaba la huelga de 48 horas. En las fachadas de los bancos, además, se colocaron carteles que explicaban a los usuarios los motivos de una movilización, que se suma a las crecientes protestas sociales que han marcado al gobierno de Mauricio Macri. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.